Como medida de prevención para las tiendas Coppel, la empresa en los últimos meses ha sido un blanco vulnerable por la delincuencia. Realizó la mañana del martes un simulacro de robo e incendio en su sucursal en la supermanzana 2, avenida Tulum, frente al mercado 23 en Cancún, donde habrá medidas de seguridad más fuertes para evitar atracos a futuro, aunque se comentó que era una medida normal de capacitación. Viene una semana después del asalto a la sucursal en Plaza Las Américas y otros muchos que se han cometido en sus tiendas. Por cierto, que hasta esta tarde el representante legal de la tienda soriana de la región 102, que fue escenario de un asalto con violencia la noche de lunes, no se ha presentado a denunciar, por lo que se desconoce el monto de lo robado. Hay que mencionar que un grupo armado y encapuchado ingresó al comercio engañonando a clientes y empleados para despojarlos de sus pertenencias, provocando pánico entre los cientos de clientes que se encontraban en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron los momentos de horror de la gente, sin embargo, no había una sola patrulla cerca, por lo que los ampones salieron como si nada.